Yo de Extremadura, así que bueno... Digo, vamos, de la misma. Mi primer puesto fue como director de la clínica dental de mi ciudad, de Badajoz. Y a partir de ahí he desarrollado diferentes labores dentro de la clínica hasta llegar actualmente a las oficinas centrales en Madrid, donde trabajo para mejorar la experiencia de los clientes. Lo que más me gusta de trabajar en Sanitas es la sensación de que cada día aprendo algo nuevo y que estoy en una empresa que es líder en el sector de la salud bucodental y que trabajamos para que la salud de las personas sea cada día mejor. De hecho ahora podemos teletrabajar en casa algunos días, incluso tenemos opción de aprender otros idiomas, de formarnos en cursos, en diferentes estudios y bueno, pues para mí es muy interesante y aparte me genera muchísima confianza estar aquí cada día. Sentir que estoy en una empresa que de verdad apuesta por la innovación tecnológica, estar en un ambiente de trabajo donde puedo colaborar con compañeros, con diferentes departamentos, diferentes unidades de negocio y construir un proyecto entre todos y hacerlo cada día mejor y con ilusión. Yo no he tenido que pedir nada, sino que la empresa ha confiado en mí y estoy donde estoy gracias a mi trabajo y a la apuesta que han tenido hacia mi persona.